Llamas a medianoche para preguntarme ¿Qué camisa usar como algo importante? Un viejo caso no va a que salir a buscar Un mar de piernas que me hagan recordar Y sin lugar, y no estaría herido Y sin lugar, fue tu destino Y sin lugar, y no vamos a cambiar Y sin lugar, aún perdido Me agrada más triste que un viejo mendigo Mendigo de amor de un placa en el bolsillo Décimo cuarto piso y el invierno estás Conciado como si vivieras en el mar Y sin lugar, y no estaría herido Y sin lugar, fue tu destino Y sin lugar, y no vamos a cambiar Y sin lugar Y sin lugar Y sin lugar O incluyo ¡Escucha lo que digo! ¡Eso me frisa con él! ¡Eso me frisa con él! ¡Eso me frisa con él! ¡Eso me frisa!